Valorar políticamente las actuaciones por parte del gobierno para la compra del gobierno en Cataluña y que a nuestro juicio está causando y va a causar males mayores al conjunto de los españoles y a la propia España. No termino de entender por qué los cargos socialistas de toda España se abandonan en manos del nacionalismo catalán, de sus privilegios y en su propósito de destrucción de la nación.